Se ve 81.825, estamos hablando de San Bersa, módulo 2012, color azul, marino. Esta mea presenta daños múltiples en toda la carrocería. Daños con volcadura. Daños de costado izquierdo, tondo. Tres de postes. Puertas. Daños de suspensión, tanto trasera como delantera. Principalmente trasera. Pasado derecho también. Con daños en puertas. Sí, sí. 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 RIN Placa cero Media vida en llantas Daño tanto en tablero como volante Por bolsa de seguridad Transmisión Estándar con cero original Vestirias en tela Maltratadas Motor Cuenta con batería Nivel de aceite Se marca el nivel de aceite ¿Qué sería todo? Gracias.